Y ahora también quiero compartir con ustedes una ensalada mediterránea con tabuli, pero vamos a utilizar farro en esta ocasión. Y los ingredientes que vamos a utilizar para esta ensalada son tres dientes de ajo picados, ajo fresco, pelas los tres dientitos. Más o menos por aquí tenemos una taza de cebolla, media taza de menta, hojas de menta picaditas, una taza de perejil, también hojas de perejil picadas, dos tazas de jitomate o tomate rojo como ustedes lo conocen. Dos tazas de pepino picado también en torsiones muy pequeñitas. Le vamos a agregar también jugo de seis limones frescos y vamos a agregar el farro. El farro lo herví por 20 minutos hasta que se ablandó y le agregué sal rosada, sal Himalayan mientras estaba hirviendo. Después lo ponemos a escurrir un ratito para que toda el agua se le salga y le vamos a agregar un cuarto de taza de aceite de oliva virgen, sal y pimienta al gusto. Así es que yo voy a agregarle aquí, esta sal rinde bastante, entonces tengan mucho cuidado cuando agreguen sal al Himalayan porque es muy muy fuerte. Y le estoy agregando pimienta, también pimienta a su gusto. Lo revolvemos todo. Y esta es una de mis ensaladas favoritas, está llena de micronutrientes, contiene proteína, las grasas saludables, carbohidratos. Es una ensalada perfecta para acompañarla con tu platillo favorito o simplemente como un aperitivo perfecto para cualquier ocasión. Ahora sí, vamos a servir acá un poquito para que vean cómo queda. Y aquí tenemos la ensalada mediterránea, chavuli. Es una ensalada perfecta para acompañarla con tu platillo favorito o simplemente como un aperitivo perfecto para cualquier ocasión. Ahora sí, vamos a servir acá un poquito para que vean cómo queda. Y aquí tenemos la ensalada mediterránea. Espero que la disfruten. Si les gustó esta receta, compartan sus comentarios, compartan también este video. No olviden suscribirse a mi canal para que continúen recibiendo notificaciones de recetas que estaré agregando en mi canal continuamente. Los quiero mucho. Chao. Chao. Chao.